57, nos vamos a Multivisión Salta con más información. Adelante, Sebastián, por favor. Muchísimas gracias, Javier. Nos encontramos en la UNSA, donde se va a llevar a cabo la carrera de medicina. Ya están los resultados de estos exámenes para el ingreso. Y estoy con el doctor Heredia. Gracias, doctor, por su tiempo. Bueno, nos cuenta detalles. ¿Cómo fueron estos resultados? Bueno, muchas gracias por la visita acá en nuestra casa. Estamos en los laboratorios que se iniciaron allá por el año 2016 con fondos del Ministerio de Salud de la Nación. Los resultados son muy alentadores. Tanto de la primera tanda de los alumnos que no habían podido rendir el año pasado, en el 2020, los aspirantes que han aprobado ese examen de ingreso fueron 38. Luego, se les ha dado la posibilidad de que pudieran volver a rendir en abril, en las dos pruebas que hubo. Entre esas dos pruebas de abril, del 5 y el 22, han aprobado 99 aspirantes. Lo que nos da una corte para este 2021 iniciar primer año. La próxima semana ya iniciaríamos. De 137 alumnos han aprobado en total esta prueba de nivelación, admisión, ingreso, como se la quiera llamar. Y esto nos da la posibilidad de mostrar que ha sido, digamos, nuestro mayor cupo, o nuestro mayor, no digamos cupo porque no es el término, nuestro mayor grupo de admisión es más del 100% de lo que hemos tenido en el 2015, que fue el año que más ingresaron, 67 aspirantes. Estamos más del doble. Y debo decirle que ese número todavía no se ha cerrado, no porque se vaya a tomar otro examen ni se vaya a reconsiderar nada, sino que la Universidad Nacional de Tucumán, en su Facultad de Medicina, admite también la solicitud de profesionales de la salud que tengan más de 5 años de carrera y que puedan ingresar simplemente sin el examen de nivelación, porque ya forman parte del equipo de profesionales de la salud. Y entonces bioquímicos, odontólogos, veterinarios, kinesiólogos, enfermeros universitarios, perdón, serían licenciados ya, porque la carrera tiene que tener más de 5 años, pueden ingresar. Y es así, por ejemplo, que nosotros tenemos dos licenciados en enfermería del año 2015 que hoy están haciendo sexto año de medicina, con lo cual es una buena posibilidad y sin haber rendido el examen de nivelación de admisión. Con respecto al lugar donde estamos, ¿las aulas ya está todo listo para empezar? Bueno, las aulas siempre las hemos tenido a préstamo, los laboratorios también de ingeniería, de nutrición, de otras carreras. De a poquito vamos equipándonos. Obviamente no tenemos la infraestructura que quisiéramos. En los hospitales también, usted sabe que el rector, antes de enfermarse, ha firmado convenio con varios de la capital y varios del interior. Así que estamos muy contentos. El proyecto que se está haciendo al lado de estos laboratorios, ustedes van a llevar imágenes de las instalaciones que se han adquirido, es un proyecto hecho con fondos propios de casi 20 millones de pesos, que seguramente hacen falta en muchos lugares, dado que los recursos para la salud y la educación son como una frazada corta. Ahora que hace frío, si me quiero tapar los pies, descubro la parte de arriba y si me tapo por arriba, los pies me quedan al aire. Por tanto, hay que acurrucarse un poco, adaptarse a los recursos, usarlos adecuadamente. Y los recursos no son solo económicos, son instalaciones, son tiempos, son personal docente, son recursos humanos. Entonces, todos esos recursos hay que adaptarlos, usarlos de la mejor manera y sobre todo, hacer que lo que estamos haciendo sirva en el futuro para nuestra provincia, para nuestra región, que tanto lo necesita. Compañeros, ¿alguna consulta? Los escucha el doctor Heredia. Un montón de consultas. ¿Cómo le va, doctor Buendigue? Muchísimas gracias por atendernos. Usted lo acaba de nombrar al rector Víctor Hugo Claros y yo creo que ha sido uno de los grandes impulsores que ha tenido la USA para la carrera de medicina. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo es su estado de salud actualmente? Bueno, me reía con su visitante acá porque recién nos visitó otro canal y nos preguntaron eso fuera de cámara. Dice, no me van a robar la pregunta. Y bueno, por eso me reía. Ha sido muy apropiada su intervención. El rector está en una situación difícil, con cierta estabilidad algunos días y algunos días que se desmejora. Ha superado la etapa más crítica y nosotros anhelamos a que como es un peleador nato, un luchador incansable, más la ayuda para aquellos que creen de la oración, para aquellos que piensan en las buenas ondas, para aquellos que tienen buenos deseos, eso también está cooperando mucho con la labor de un excelente equipo profesional, de una institución reconocida. Así que esperamos. No va a volver con nosotros, digamos, en lo inmediato y en lo inmediato le va a costar la recuperación, pero confío plenamente en que su fuerza, su espíritu, nos va a seguir acompañando, su empuje, sus ganas. Todos hemos sido contagiados con esa fuerza interior y exterior que tiene el contador Víctor Hugo Claros y sobre todo su mirada, su mirada inclusiva, su mirada de poder hacer, de poder ser. Entonces, bueno, acompañamos ese espíritu. Sin él no hubiéramos podido hacer esta ampliación de obras que ya van a llevar en imágenes, porque cuando él no era rector, él era decano y presidente de la Comisión de Hacienda, fue el que convenció a sus pares. En ese momento costaba ese proyecto 9 millones de pesos, estoy hablando de hace dos años, pero cuando se iba a hacer la licitación, no sé si recuerdan, hubo un incidente, una toma del rectorado que no se pudieron hacer esas obras y bueno, se pospuso la licitación y hoy ese proyecto que se ha hecho durante toda la pandemia, yo lo he ido publicando de a poquito, cuesta 20 millones de pesos y ya se ha hecho la conexión de internet, la conexión de luz, así que estamos realmente entusiasmados por todo lo que se hizo y sobre todo por lo que viene. Seguro. Doctor, y en cuanto a lo que viene, nos decía ya en un par de semanas, comenzando con las clases, estos 137 alumnos que pudieron aprobar el examen de ingreso, ¿cómo van a trabajar en las clases con la pandemia? ¿Se trabaja con burbujas? ¿Algunas materias serán virtuales? ¿Cuál va a ser el protocolo que van a utilizar? Bueno, esto ya se ha ido adaptando, hay muchas, digamos, actividades, por ejemplo, el año pasado, ¿qué se hizo? Todas las materias que eran hospitalarias con gran carga de trabajo práctico, se dejó lo práctico para el último y es así que cuando se alivianaron los casos en febrero y marzo y parte de abril, digamos, se desarrollaron en forma intensiva y de burbuja todas esas prácticas que habían quedado limitadas. Mientras tanto, todas las asignaturas, todos los exámenes que se han podido hacer se han hecho en la virtualidad. Este año ya también hemos tenido algunos exámenes presenciales en algunos hospitales y la práctica hospitalaria final de los 14 alumnos que han empezado sexto año, pero han empezado, digamos, sexto año, son materias bimestrales intensivas. Entonces, es probable que en julio se sumen los otros 10 que nos faltan de esta primera promoción 2015 y ya en modo de burbuja, con método de protección y haciendo las cuatro especialidades básicas, digamos, estamos avanzados porque lo que más nos interesa hoy es cuidar la vida, no solo la vida de nuestros estudiantes, la vida de nuestros pacientes y la vida de nuestros docentes. Entonces, todo lo que se invierta en protocolo de bioseguridad y protección nunca, nunca va a estar de más hasta que logremos transitar esta pandemia como tantas otras la humanidad ha hecho y, bueno, seguir avanzando, ¿no? Esto es lo que más nos alienta a nosotros, calcular que en diciembre del 2022, o sea, a un año y medio y un poquito más, tendremos nuestras primeras médicas y médicos en Salta. Eso, fíjense en que era un sueño allá por el 2011 cuando empezamos a firmar los convenios, hoy es una realidad. Mucha gente no pudo estudiar medicina por no tener quien lo sostenga, quien lo pueda mandar a otra provincia y entonces tener esta realidad para Salta y Jujuy es una gran noticia. Estudiantes de la Universidad Nacional de Tucumán hacen sus prácticas, ya sea en El Padilla o en el Hospital Centro de Salud, inmediatamente. Aquí la UNSA ha firmado convenios para tener también los hospitales escuelas. ¿Cómo va a ser la inclusión de los alumnos dentro de estos hospitales, doctor? No, ya se ha hecho eso. Imagínense, nuestros alumnos de la práctica final de cirugía están haciendo sus prácticas finales, digamos, de sexto año con el doctor Wendy Chanqui, que es el instructor, en el Hospital San Bernardo. En clínica médica lo hacen con el doctor Torleti en el Hospital Señor del Milagro. En pediatría y ginecostetricia con el doctor Luis Navarro y el doctor Castelani lo están haciendo en el Hospital Materno e Infantil. Así que nosotros, en silencio, como son poquitos, obviamente, tres o cuatro por hospital, la posibilidad de no generar un movimiento interesante e importante de personas nos hace posible. Todos nuestros estudiantes son hisopados previamente y cada 15 o 20 días, según el protocolo, porque ellos vuelven a su vida habitual y la posibilidad de que pudieran llevar la enfermedad es importante y hoy estamos esperando que el Ministerio de Salud dentro de la provincia, dentro de las prioridades que se plantean, porque también hay que vacunar a distintos grupos de riesgo, prevean que esos 14 o 15 alumnos, como están en contacto directo, se los considere equipo de salud y también se los vacune contra gripe y COVID. Así que muy contentos de lo que vamos logrando y sobre todo viendo el futuro, viendo el futuro que a lo mejor uno ya se retire, pero que son tanto los docentes jóvenes que se han sumado, que bueno, tenemos para rato la posibilidad de una buena carrera para Salta y para la región, como dije. Felicitaciones, doctor. La verdad es que nos alegra mucho saber que hay 137 nuevos ingresantes a la carrera, que ya hay chicos que están haciendo las prácticas, digo chicos, médicos que están haciendo las prácticas. La última, doctor, son 137 los que ingresaron. ¿Sobre cuántos que se presentaron? Bien, en realidad, fíjese, en la primera ocasión de 2020 se habían inscrito 950 para rendir el examen, pero se presentaron solo 550 y al recuperatorio 400, esto en febrero. Y de ese grupo, yo no puedo decir son 900, en realidad lo máximo que llegaron son 550, quedaron 38. De este otro grupo se presentaron para rendir o se anotaron 1.140 aspirantes, se presentaron a rendir casi los 1.980 y al recuperatorio 846, creo. Y de ese grupo quedaron 99. Vuelvo a decir, uno podría decir es una nivelación baja, no, yo creo que decir que es mejor que el cupo, a todos se le dio la posibilidad de tener una prueba, aprobar con el 60% de las preguntas del tema y recuperar los temas que no pudieran haber alcanzado. Con eso, a muchos le alcanzó para llegar a este número, va a duplicar nuestro esfuerzo. Nosotros teníamos recursos humanos para dar clase para 67, 70, 80, 90, cuando quedaron recursos antes. Así que, pero no podemos pedir más docentes, no podemos pedir más aulas, todo esto, y entonces, la verdad que la oportunidad está, los que pudieron y les fue bien la van a tomar y otros repondrán. Y tomo sus felicitaciones para mis compañeros docentes, para las autoridades de la Facultad de Ciencia de la Salud y de la Universidad que nos han apoyado con este emprendimiento y para los papás y mamás que hoy no vieron cumplido su sueño y que pueden tener la esperanza de hacerlo más adelante. Tal cual.